Hola a todos, hoy les voy a traer un video distinto a los demás sobre DinoStorm, más o menos. ¿Alguna vez se preguntaron quiénes son los creadores de DinoStorm? No, ni merga. Los creadores de nuestro maravilloso juego que tanto nos gusta son Split Screen Games, o Split Screen Studios, dependiendo de dónde los busques. O el Cuartito de Colegas, como se llaman entre ellos. Coleg Quartet en alemán, que yo no sé pronunciar en alemán. La compañía fue fundada en 2008 por Alexandre Maya, este tipo de acá. Y voy a mostrarles quiénes son los desarrolladores de Pirate Galaxy, Steel Legends y DinoStorm. ¿Alguna vez se lo preguntaron? Bueno, acá tienen, con fotos y con tarjetitas personalizadas que ellos mismos hicieron. Miralos. Empezamos por el fundador de la empresa y diseñador, Alexandre Maya. ¿Andreas? ¿Cómo se pronuncia eso? Es el encargado del soporte. Florian Arendt, analista. Jan Storm, es el desarrollador. Que por cierto, el juego se llama DinoStorm, en referencia a Jan Storm. Jan Weirz, que es el diseñador. Y si se preguntan qué pone ahí, dice lámpara defectuosa. Janik Stov, es el desarrollador. Es el desarrollador. Johan Geisler, es el diseñador. Malte Mathsich, alto nombre. Es el director de desarrollo. O por lo menos eso me dice Google Traductor. Mark Buchholz, fundador y jefe del departamento del desarrollo de los juegos. Ole Schaper, fundador y director ejecutivo. ¿Cuándo empezaron a desarrollar el juego? Precisamente el 24 de septiembre de 2010, hicieron su primera publicación al respecto. Lentamente los dinosaurios cobran vida, después de 8 horas trabajando en el prototipo. La beta cerrada del juego, fue anunciada el 7 de febrero de 2011. Y el 14 de agosto de 2012, fue anunciada la fase beta abierta. La segunda publicación de DinoStorm, fue en el mismo año, dos meses después. Que dice, para nosotros, DinoStorm se sintió como el título de éxito de ayer en Game City Night. Todo encaja perfectamente con el tremendo bombo que las experiencias de juego tienen en Facebook. Casi 40 me gusta, y aún no hemos terminado. Hablando de DinoStorm, acá hay una foto, una imagen, del programa en el que desarrollan el juego. Acá se puede ver perfectamente que existían los modelos de armaduras. Los sacaron por una razón desconocida que nadie explicó. Y este es Waldo. Conózcanlo, aprecienlo, disfrútenlo. Es un capo, se las aguanta a todas. Este es el lugar en donde se hace la magia. Que sus juegos, DinoStorm y para el Galaxy, han recibido reconocimientos como El mejor juego MMO del año 2013, y el mejor juego de navegador de acción de 2009. Aparte de estos dos premios, están. El premio a los mejores desarrolladores del 2009. Premios de Gamesphere. Y este que no sé, no sé qué es, porque no se puede leer. Me gustaría que si te pareció un dato interesante, un dato curioso, lees al botoncito de me gusta. Y si querés recibir notificaciones de dos videos que voy a subir, tenés que darle a suscribirse y activar la campanita. Así que nos veremos en la próxima ocasión. Ya sé que fue un video corto, pero me pareció algo curioso. Y no tenía idea de qué subir. La verdad, las cosas como son. Chau, Chau. Chau, Chau. ¡Gracias!